La verdad que muy contento con el triunfo parcial de la serie Creo que tenemos un muy buen auto, un buen grupo mecánico, amigos Así que nada, ahora a seguir sumando, a seguir trabajando Esperar a tener un auto sano, que termine todo bien Y seguir trabajando para las carreras que restan del año Apostó por este proyecto del auto propio y bueno, viene dando sus buenos resultados Sí, la verdad que sí, la verdad que mi viejo hace dos años ya que compró este auto Me lo regaló de sorpresa, lo fuimos haciendo de a poco Desarmamos el Clio naranja que teníamos, pasamos muchas cosas a este auto Y bueno, Briones, mandó un laburo impecable, aprovecho a felicitarle y agradecerle por esto Bueno, comentabas, 5 vueltas en lo seco, 11, 12 vueltas en lo mojado Y bueno, ya esta primera alegría que te da este auto Sí, la verdad que sí, la verdad que ya que el auto arranque así para nosotros es muy bueno Así que nada, vamos a tratar de llevar el auto sano No sé qué va a pasar mañana, pero yo con este triunfo parcial ya me siento muy contento Queríamos estar entre los 10, así que ya estar acá para nosotros está muy bien Te comentabas, son colegas que traccionando de lo mejor del auto Sí, sí, tiene mucha atracción, se nota bien También yo creo que en los pisos secos también Lo que pasa es que bueno, lo probamos en Buenos Aires Muchos parámetros no tenemos, pero la verdad que estoy contento Con la clase 2 en este circuito ganaste con el FIA 1 Saliste campeón con el Celta, todo lloviendo Y bueno, y ahora con el Clio Sí, la verdad que nos viene dando alegría el Moura con lluvia Ojalá que mañana llore un rato más, Roberto, porque si no estamos al horno Sí, muy contento Lo buscamos muchísimo, la primera mitad del año no fue buena Pero bueno, nada, al fin llegó Una serie bastante entretenida Así que, nada, como te decía, muy contento Se decidió por el cambio para esta fecha Bueno, bien, el equipo de Benicasa te entregó un gran arma Sí, la verdad que sí, un autazo Cayó muy bien el piso húmedo, funcionó muy bien el auto Todos los pequeños cambios que fuimos haciendo a lo largo del fin de semana le gustaron Creo que fue un poco la clave Bueno, ahora, ¿cómo se piensa de cara a mañana? Largando adelante con Ébolo, que también demostró ser rápido Sí, veremos qué pasa Hay que ver si es piso seco, piso mojado Pero nada, con Pitu nos conocemos Veremos, creo que fue la serie más rápida de la mía Así que trataré de escaparme Y bueno, si el Pitu me plantea pelea Le voy a decir que se deje de joder y que nos escapemos juntos Después de ser protagonista en la 1, en la 2 Bueno, ahora saldás esa cuenta pendiente de la 3 Que se te venía negando Sí, sí, por eso tanta alegría Porque se venía negando y bueno Necesitaba realmente para mí, digamos Para la autoestima, para la confianza, un buen resultado